La verga Yo andaba Orale, pero me dejame ir a dar el dinero a mi rancho y lo te caigo Espérenme allá en el En el Airport del City Ahí, espérenme Retocho Joder, el pinche dinero Y aquí lo tengo atrás de la mata El portafolio, vamos a ver 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 No, 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 no El pinche radio fucking a ver cuánto fíjate pendejo no es que ando manejando baboso qué onda wey vamos a ver el premio es que anda un pendejo aquí manejando no manejando como baboso bueno se manejar pero ahorita te caigo de que damos unos cinco minutos y agua muchas pinches pano chita que tiene el sign a la verga se me atravesó un galón catalón 5 pendeja habla bien vamos a pendejo todo cruzar con mi mamá baboso y vamos por acá por acá muerta la verga por acá por acá a ver a ver a ver a ver por aquí por aquí por aquí estoy haciendo la pinche ciudad la verdad por acá me reportarme con el pinche con el web con el 30 30 no copias bueno 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 me copia me copia les habla la mera verga a verga me copias 30 cuánta marca me trajiste wey o cuánta cocaína o qué me trajiste es el güero tiene una lista ahora le preso que lo que me trajiste wey son dos mil kilos de que no 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 porque aquí traigo unos 5 millones tromboncitos con eso está bien h arale te va a cho también salió el plebe de laredo iba a cumplir una cita 5 a donde tengo mi pinche acceso y menta joven que toquen tan y ahora va a estar dufa bitch va a estar ya lo perdí no hay pedo o ser pero me premejame regresarme porque ando en el camino granja por aquí el compa que la maneja es un hombre decidido católico o baboso pendejo pinche trailero baboso que es que te enseñan a manejar o qué pendejo déjame reportarle mi primo que me regó primo primo y amarillo huella te comunas dos son los dos minutos de aquí ibárof 9 de carro pendejo tú te atravesaste a mí me invita a mí me invitas para el velorio en compa un mioncito nombre a iten ahora el leto hecho área en la portada a chingada no se abre por ello la oro es que siempre olvidó pagarles ahora ante a la chingada a ver dónde mi primo de la pincha y un note que me trajo a la verga ay cabrón qué andaba ya ver si me van a ver bajar la cajuela de la cajuela hasta el primo vayan subiendo a los mamados entonces que primo un tal negocio para colombia web a lo verga y un tal güero web que no lo miro fue por la lista para ver el total no, ¿dónde está la feria? no, si, pero déjame agarrarla ya está, 5 oh, 5 millones y medio ¿dónde está, compa? ¿dónde está la feria? casi 6 millones esto órale le voy a dar al medio, güero se me van el lado primo que se ha hecho, ¿cómo están los negocios por allá? ¿qué? ¿los invitados son amigos tuyos? ¿quién? ¿quién es pendejo? no, güey hijos de leche a ver, les voy a feliz 4 de julio, pendejos bastardo ¿quieres como mamón, güey? tira mejor mi abuela ¿qué anda? y bastardo ¿pero cómo le hago para llegar al volante, güey? a ver, cúbreme, yo voy a llegar para la puerta sí mira, vienen por mí, güey vienen por mí, mira me quieren, cabrones ya, ahí te voy a llevar el duero está bueno, pues si tanto me quieren ¡atrápenme! hijos de la chingadera como me dejaron la troca abre la puerta, abre la puerta pícale, cabrón ahí vienen me les voy a esconder a estos pendejos no sé dónde voy a estar ufff ufff poco por río, suete, poco por río, suete, suete y bastardo, güey mira pendejo no sé manejar también babosos creo que son los del son los de la gente de Sinaloa, güey cuando le corta el huevo al jefe le corta los huevos al jefe del cartel a ver déjame reportarme con el güero güero, 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 güero me copias, me copias ¿qué ha pasado, güey? ¿cuántos vatos tienen? aquí no, yo y el 30 chinga su madre pues, guachira jalense para acá, mi rancho, güey acá los güesos estoy esperando va a estar porque yo creo que son dos trocas que me van siguiendo nada más una no sé tengo un pinche plomazo en el pinche en la pierna web y ya está un doctor web el mejor ahora le como fuera se le van a apelar porque está blindada babosos y cabrón jamás para dejarme textearle a los pactos que se pongan preparados a él les mandó un texto creo que los perdí qué onda dónde ponemos la marca ojalá te para el rancho y nada más que no te miren estos pendejos lo estoy distrayendo jálense para el rancho en el rancho tengo una pincha bodega y métela estos cabrones no se enganche a llevarme un poquito lo demás lo llevas tú y todo en sigue a mí me están atacando con unas siete trocas no hay pedo mira ahora mira cabrón pero me ahorita todo manda una troca con el web con él con esto con el bueno que tengo una troca web que te manda una troca para que no sé si se para que manda esto todo lo demás o todavía va a tomar dos trocas con él y uno de mis vatos y ahí a ahí ustedes resuelven el pedido que voy a estar esperando estos culeros con el chile abierto para que me lo venga muy chupen tengo máxima seguridad cabrones que toca es esto que me estás asustando güey o a ti te agarramos balazos güey ese güey espéralo ahorita que caigan los cabrones chocate la madrón y también pendejos que ni me vieron ni me vieron que les mandé una solicit les puse un pinche con si se con lo con un localizador en la troca güey que puta vas la merca y bastardo no hay pedo no hay pedo ¡yo en mi lancha de papas cabrón! ¡cúbreme guaru! ¡cúbreme guaru! ¡cúbreme guaru! ¡cúbreme guaru! Ahora cabrón vamos para el casino Ya esperate a la verga wey Ya salí wey Jálate para el casino Vamos a ir a ver que tal Vamos a ir a ver que tal Están los caballos Dicen que están unas pinches putas Bien buenas wey Pichas mamasotas wey Pues a Ricky no le digo nada Porque te ha casado wey Ay, párate aquí en una tendita wey Para comprarnos un six-pack o algo Me ando muriendo de sed wey Eh, Ricky ponlo en el GPS No, ya que ya lo encontré Lo encontré, ahora le perte A ver Monta mi axe A ver, ahorita No sé si jala este corrido que quiero poner wey Tengo wey Doscientos dólares wey paga por la Vea agarra, ten Ricky vea agarra la cerveza wey Tengo wey La Traigo un kilo Crita cocaína Me pongo las pilas Lo de esa forma en la silla Me enferraron Vámonos, se dio cuenta de la policía. Oh, shit. Mi puerta. La puerta, güey. No hay pedo, al rato la arreglo. Vámonos, la verga. Ah, cállate, los hicos, cabrón. No, para el casino. ¿Puede iban? Ah, ya me di cuenta, para el casino, bueno. Se me olvidan las cosas, güey. Se me viene. Ah, chica. Pinche troneta con madre. Fíjate, pendejo. Oh, shit. Dejé la troca prendida con el pinche radio. Allá van a ver los caballos, güey. Chinga de montar los pinche caballos. ¿Me murieron, güey? Oh, cabrón, me lo robaron a alguien. ¿Qué me vio el tele, güey? Hombre, güey. Ando haciendo unos negocios allá con los pinches colombianos, güey. No puedo venir. Yo también le hablé al culero. Me dijo que... Ya anda haciendo unos negocios, güey. Ahí está. Ya quité el Bluetooth. Ya que no hay el locks, ya quité el Bluetooth. Es que lo tenía, güey. Pinche Snow. Pinche iPhone 7 que tengo yo, la verga. Acá te lo chico. ¡Vámonos! Maneja tú, Vicky. El que maneje, no hay pedo. Jálate para allá, güey. Vamos a ver el traque. A ver qué tal está bueno. Maneja por arriba el traque. A ver si no los caen a esos pendejos otra vez, güey. A ver, aquí tengo un mapa. Íralo, déjame agarrarlo. A ver si vienen estos datos. En el mapa salen que nada más están parados, güey. Eh, vete, date una, date una vueltita por ahí por la ciudad, güey. A ver si los vemos. Y acá tenemos puros cuernos aquí con nosotros. Y agarrate tu cuernito, Vicky. Tú, 30. ¿Qué onda? Y agarrate el cuernito tuyo. Yo tengo... Arale, ¿y tú? ¿Cuero? Nada, nada más tengo la... La cuarenta y cinco, pero así está bien. Sí, no hay pedo, güey. Todas tus querían guerra. Pues ya la tienen, cabrones. ¿Y entonces qué, güey? No hay ateja ni un vato que quiere comprar marihuana ahí por tu barrio. Barrio. No, no había nadie, pero... A ver si consigo a alguien extraer. Simón. Orale, a ver. Simón, a ver, espérate. Prendete el YouTube, vaina troca. ¿Qué, güey, güey? ¿Qué quiero venir, cabrones? Ah, tú, tú, pinche telos, soy el culero. Ahorita lo pongo. Vamos a poner este. Esto es muy bonito. A la tapachuclo. Vamos a ver, güey. Aquí, parquete. ¿Qué traes para que no te miren la troca? Ah, esperanos un ratito que dentro. Ah, sí, se va tirando bien. Dale, déjame ver. Se me quita el Bluetooth. A ver, ahí está ya. Ya lo quité. Quité el Bluetooth. Vamos a la verga. Vamos a echar unos pinches tragos, cabrones. Yo, yo invito. Yo pago, yo invito. Cártelo, chico. A ver. A ver, le deje de aquí, a ver. Un adulto y dos hijos. A la verga. Nada, pendeja. Tres adultos, mija. A ver, voy a sacar mil dólares. Ah, no, mira, tengo 33 mil dólares en la bolsa. Por eso la hago. Oh, sí, mira, pinches nalguitas. Oh, bastardo. Oh, shit. Tapando fuera. Mucha culona, mira. Un chepamazota. Oye, oye, están tirando acá. Hijos de la chingada. Jálate para acá, para atrás. Vámonos. Jálate, jálense, jálense, para atrás. Llévate la camioneta por atrás. Bastardo, metió un plomazo. Y bastardo, no se abre. No se abre, no se abre. La bloquearon. Llámame, llámame. Aquí, quédate aquí. Por el frente, por el frente. Por el frente, ching de su madre. Y bastardo. Ya, ya, los entregamos, ya, los entregamos, los entregamos. Ya, ya, aplágate, aplágate, ya. Baja el fierro, papá. Baja el fierro. Baja el fierro. Baja el fierro. Baja el fierro. Ya, 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 ya. Pinche pendejo, wey. No, no, la verga. No, no, Ricky. No, no, es tú, Trinta. A ver, prosperte. Déjame, déjame echarle una llamadita. Está bueno, papi, lo que tú digas. Es venganza por lo que le corté los huevos a tu pinche patrón, ¿verdad? A la verga. Oh, pendejo, mira, te mataron, baboso. Córrele, wey. Córrele, wey. Vieron atrapar. Córrele, a la verga. ¿Dónde estás? Ven. Pícale, pícale, pícale. ¿Cómo que pícale? Pícale, pícale, pendejo. Pícale, pícale, lo mismo, la verga. Pícale esto. A la verga. Ah, culero. Me cachaban descuidados a aquellos vatos. Me la andaban chupando estos pendejos. Che, policía. Ven y chúpamela. Me la paso bien alegre. Con los pinches plomazos que aviento. Ya, para de tu pinche tomadera. Está igual que el toro. No, es que el otro pendejo tiene pura marihuana y de cocaína. Está igual que el güero. El güero es la otra y tenía toda la pinche nariz llena blanca. Cuenta la verga. Jálate por una bodeguita que tenemos acá arriba, güero. Para quiera. Voltea para la right. Ahora sí, ahí vete. Persigue el camino. Ahí tenemos. A la izquierda, güey. Tenemos un verdadero. Oh, shit. Pendejo. Pícale, pícale, pícale. pícale por aquí fuck you que onda prima no es que anda bien malo lo vamos a llevar para el hospital no es que andamos tengo el radio puesto si tambien se ven las policias es que se mata un pendejo por aki también no cuate portate mal cuate bien tijolo que chingues a tu madre we tiene que comer ahissa es la esposa también dejame hablarle no no que creo queions te da en tu pinche telefono oh shit llamaboteo como que no ahí está la bodega ya lo viste ahí está aquí a la left para la izquierda o lo siguieron lo siguieron pícale 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 traigo un kilo de puritos pinches mecos si wey tú eres el primero y aquí está la bodega aquí está la bodega este por la entrada y vete por la entrada no 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 era mejor no porque estos pendejos van a saber que deseamos nosotros que nosotros tenemos la bodega apúrales pícale pícale y los tumbo los les gustan los c4 cabrones pues a mí me gustan wey a mí me fascinan a ver en con papi en con papi mira también pendejos para manejar una moto pícale como que así se te atora pues saltamos a la verga ahora wey ahora wey vete duzico wey a la verga si saltas para arriba y salto para afuera me la paso bien alegre ya mañana se me viene pero aquí 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 en aquí en la playita aquí 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 que vamos a dejar la troca que vamos corriendo usted no cuernos ya te lo di tú 30 tú también wey a una ola verga si yo también te he cansado wey o si es la vida o la muerte yo prefiero vivir wey la gente dijo que tomaras que comieras tacos wey pinches tragos cabrón no si yo cocino bien rico wey corre leira hay pinches yes keys o no en esas a la verga chingue su madre wey yo voy a nadar wey me la van a pelar porque trabajo del agua aquí hay una cabaña por aquí wey agarra la que sea y piquenle o pícenle subete subete conmigo tu 30 por eso te dije que te subieras conmigo pícale pícale no nos los pelamos a los pendejos a ver hay que separarnos a ver si la palabra que responde ganó el güero wey a ver por aquí hay una cabaña a ver que tú 30 por aquí hay una cabaña ya tumbamos a uno ya lo tumbamos ahora nada más queda uno contra nosotros a la madre corre le corre le pate al cabaña corre cabrón es si lo viene que vamos a tener y va a estar someten persiguiendo mantener que darle un levantón a este país a ver pero era ponte ponte para agua y gira todo bien trucha durante a correr de que hay una cabaña a reportarte dos con más con el güero si para la vergon de ando web ibas a otra y también los perdió en la cabaña güey no creo que esto es lo que se está No puedo aquí lo quedamos Por mientras Aquí estoy En la orilla Ayúdenme, me están prosiguiendo este puto Eso soy yo Sute, sute Me encontré una sniper Ven, gárrala Póntenme una esquina Para que no te miren estos pendejos Yo me voy a quedar aquí Que no me mire este dato Nada más que de uno, ya me quebré a un vato Pues yo creo que lo quebré Yo creo que me lo quebré Si lo miran, me vamos a darle un levantón ¿Dónde está el vato? Hijo de la chingada, me está disparando A ver A ver, cúrame que no me mire el culero Lo voy a secuestrar Vamos a decirle Que quiera hablar ¡Quieto, cabrón! ¡Quieto, quieto, quieto! Eh, apárense Mira, ya lo desmayaron A pobre No, van todos los plomazos Se desmayó Eh, wey Tequila contigo Ya, ahorita te doy tequila Van por este pendejo Eh, ya Parte la verga Parte Quieto Ya, truchas ¿Estás rodeado, compa? ¿Estás rodeado? Si es que baja el arma ¿Para quién trabajas, culero? No, es culero Cabrón ¿Le comió el agua a los ratones o qué hay, mijo? A ver si con esto habla Mira, cabrón A la madre A la madre ¿Estás rodeando? Eh, pues, así Ah, pendejos De mis capates ¿Vas a hablar o no, cabrón? ¿Estás rodeando? Yo nomás vine, jefe Seguro no aquí al culero Ya, aquí estamos seguros ya